¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Jairo Concha ha llegado a... Digamos, habían muchos entrampamientos pero listo Jairo Concha y Alianza Lima han llegado a una cuerda La decisión del jugador está tomada Jairo Concha ha tomado la decisión de quedarse en Alianza Lima Y se lo ha hecho saber a su entorno Se lo ha hecho saber a sus representantes Y se lo ha hecho saber a la gerencia deportiva de Alianza Lima Está de acuerdo con el salario Ha informado el jugador que acepta el salario Acepta las condiciones Acepta todo lo que le ofreció Alianza Lima para renovar su contrato Lo que quieren y está en disputa es una cláusula de salida En caso Jairo tenga una oferta de Europa Hay una especificación de salida a Europa No MLS, no Sudamérica Solamente a Europa Y ahí es donde está un poquito el tema de la negociación ¿Dónde está la disputa? Ya no con Jairo Jairo ya dijo que sí Falta ultimar detalles con Vibra Que es la empresa que lo representa ¿Cuáles son estos detalles? Quieren una cláusula de salida a Europa En la cual Alianza resigna algún porcentaje de los ingresos ¿Me entiendes? Eso y que están amarrando la operación de alguna u otra manera Con el tema de Brian Reina Que Brian Reina se va en diciembre O sea, de lo que dije Brian Reina, una mordidita Ahí está el entrampamiento Que es algo muy ligerito Pero tarde o temprano Seguramente antes de que acabe esta semana Jairo Concha debería estar firmando ya su nuevo contrato con Alianza Lima Es una decisión tomada Jairo Concha va a continuar en Alianza Lima Salvo le aparezca una propuesta de Holanda ahorita Pero ya Jairo tiene incluso Este... Ya ahorita Digamos, hay muy poco de qué hablar Ya está todo acordado Ya está todo aceptado Ya Jairo decidió quedarse Falta ese detallito Que es una negociación ya entre gringos Ya Jairo ya dio su palabra Jairo ya dijo que se queda Jairo dijo que se quiere quedar Ya lo único que falta Es, digamos, esos detalles entre gringos Esos detalles contractuales Que estoy seguro que se van a solucionar Al regreso de José Belina al Perú Que tengo entendido será en las próximas horas A toda la gente, grone Pa' todo el comando Este amor incondicional Alianza Lima Y arrancó la bustoneta Y se arriesga el negro hasta aquí en la casa Ya lo único que habéis conseguido es súper parak Y se va a närmar